Oigan, está saliendo humo Huele asqueroso, amigos, así que... Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien Si no me conoces, me presento Mi nombre es Catalina Y bienvenidos a un nuevo video Amigos, el día de hoy es tan emocionante Como en todos los videos, amigos Ay, estoy con mi niño No me muevas la cámara, por favor Saluda No, no, ya lo vienen todos Bueno, el día de hoy voy a estar probando Todos los huevitos de chocolates Del supermercado No sé si todos, amigos, porque si no me va a dar un coma diabético Pero la gran mayoría Y el experimento que quiero hacer ahora Lo vi en un video de Angie Velasco Así que Angie, en este perfil te amamos Y es combinar todos estos huevitos de Pascua Y hacer uno solo a ver qué sabor queda Si queda súper dulce Si no queda para nada delicioso Así que este experimento vamos a hacer el día de hoy Para esta Semana Santa Para que el día domingo les te escondan Todos los huevitos de Pascua Y el conejito Entonces, como esto es real Voy a poner en mis lentes Mi carterita Y nos vamos al supermercado Bueno, gente, no es publicidad Pero estoy aquí en el centro de saber Por qué es el supermercado que me queda más cerca Intenté grabarme manejando Y no, no, omitamos esas tomas Porque fueron un desastre, amigos Voy a comprar huevos de Pascua Espero que no estén tan caros Espero, amigos Traté de grabarles algo Soy pésima grabando solita, amigos Compré muchos Pero muchos Huevitos de Pascua Yo, uy, si me he muero de un coma diabético No sé qué va a pasar Así que eso Ahora sí vamos al estudio Ok, no sé si no es necesario Pero para darle el mood a estas fechas Ya fui a comprar algunos huevitos de Pascua Amigos, clickbait Porque no compré todos los del supermercado Porque qué onda Son precios de los huevitos de Pascua Tengo por aquí los que más me llamaron la atención Así que voy a sacar uno por uno Lo vamos a probar Y lo vamos a poner en este pocillito Para después derretirlo en el microondas Y a ver qué huevito nos sale Quizás nos sale un huevito super rico Y lo patentamos Y le hacemos el huevito catabelén Para venderlo En el video de la Angie Ella ponía todos los huevitos En un molde de huevito E hizo un huevo gigante de chocolate Pero amigos, en este canal No tenemos tantos recursos Así que vamos a hacerlo en el microondas Y vamos a comenzar con uno que yo quiero probar hace Desde que lo compré Que es este huevito El de Chubi A mí me encanta el Chubi Así que de verdad Tengo buenas expectativas Y hace mucho, amigos Que yo no prego los huevitos de chocolate De hecho, yo como chocolate Y yo creo que mañana Voy a amanecer con muchos granitos Por comer tanto chocolate el día de hoy ¿Este es el huevito? ¡Ay, tiene Chubi! ¡Tiene Chubi! ¡Me quiero, no! Han probado 10 de 10 Vamos a poner uno nuevo aquí En nuestro pocillito Y no sé Si el Chubi que está adentro Se derretirá Ya veo que salga este video Con dientes de chocolate Bueno, me disculpo desde ya Si es que salgo con los dientes Pero, en fin Este video se conviene Así que El próximo huevito que compré Son los de Ambrosoli Estos creo que son como los clásicos Al fin pude abrir este paquetito Y vamos a probarlos Estos son los clásicos huevitos Que dan como en esas canastitas No tiene nada adentro Es solo chocolate Pero creo que hasta ahora está ganando el de Chubi Otro huevito a nuestra mezcla El próximo huevito que vamos a abrir Son los clásicos de 2 en 1 Esta vez son dorados Yo realmente no me acuerdo Que huevitos que he probado en mi vida Solo sé que me gustan los de Milka Y puedo mover los de Milka, amigos Pero estos Los demás no lo he probado Bien, ok Aquí tengo el de 2 en 1 Amigos Cuesta mucho abrir los paquetes De huevitos de Pascua Como que los prensaron súper bien Creo que es más chiquitito que los otros Pero igual A ver ¿Tan? Mmm, clásico Como que todos saben iguales A excepción del de Chubi Vamos con nuestro tercer huevito En nuestra mezcla Bien, amigos La verdad es que Ya me expliqué Y me di cuenta que compré Dos de 2 en 1 Valga la redundancia Compré dos chocolatitos De la misma marca Pero salen estos Que son huevitos macizos No lo entendí Esto es el huevito Es igual a todos No sé por qué cambian el empaque Si a fin de cuentas Es igual O yo lo siento igual O tengo tanto chocolate en este momento Que siento todo igual En fin Vamos a colocar esto En nuestra mezcla Tiene uno que me tiene muy emocionada Porque es uno de mis favoritos O sea, yo creo que todos los chocolates Milka Son buenísimos Y de hecho, miren esto El empaque se abre así No voy a estar batallando con la tijera Son distintos Son como tipo pastillas O dulcecitos Es mucho más fácil abrirlos Y yo me escogí El que tiene Oreo Estaba como el clásico Y el que tiene Oreo Esto Ay, me encanta ¿Está temblando? Ay, no Es un camión Ay, que me asusté Miren esto, amigos Está muy rico Tiene Oreo adentro Me han colocado Milka debería patrocinar Porque compro mucho Milka Y ahora uno para nuestra Mezcla Y ya viene el último, amigos Que es este huevito grande Es de Rockless Tampoco he probado los de Rockless Me imagino que son como los de Chubi Ok, ahí sí puede quitar la cinta Amigos, tiene tremendo sticker De los sellos Ay, mira Tienen así como en un En un pasito Qué tierno Bien Estos Tengo mucho de esos Está envuelto con papel aluminio Es mediano Porque habían unos bien grandotes, amigos Uy, lo rompí Ah, y adentro tiene Rockless Ok, tuve que traer cubiertos Y vamos a ver Qué tal A ver, ahí Espera que no salga Ah, ahí vienen como 5 Rockless O sea que ¿Cuánto me salió esto? 2, 4 Vienen 6 Rockless O sea, qué estafa es esto ¿Cuánto me salió esto? Yo tengo una boleta Vamos a buscar ¿Cuánto me salió? Me salió 2,500 A ver Pero no sé cuánto está el Rockless Ahora sí que no puedo legar Si no sé cuánto está el precio Pero, en fin Voy a colocar un pedacito Un pedacito mucho Acá en nuestra mezcla Está rico No es igual a los demás chocolatitos de Pascua Bien, ya me estoy hostigando con tanto chocolate Así que vamos a nuestra mezcla Llevarla al microondas Bien, amigos Algo así quedó nuestra mezcla Con todos los chocolatitos Vamos, deseemos la suerte Que no es... No, por favor Oigan, está saliendo humo Voy a apagarlo Miren eso No sé si alcanzan a ver Quemé el microondas Y huele asqueroso, amigos Así que... Ok, gente Vamos a hacer como que eso nunca pasó Y para no quedarte ignorante, amigos Yo lo busqué por Google Porque no se derretía el chocolate en microondas Y si se derrite Solamente que yo cometí el error De ponerlo para la temperatura más alta Solamente que el chocolate no soporta temperaturas demasiado altas En su proceso de fundido Porque puede degradarse Y eso es lo que ocurrió aquí Porque está duro como una piedra Y esto no lo voy a comer Porque si no me va a dar una patatuna No me voy a dar por vencida Amigos, le pedí ayuda al tío TikTok Y este chico me dijo que Tenía que colocarlo en un recipiente de plástico Y revolverlo como cada 20, 30 segundos Así que esperemos que esta bien explote No hagan esto en casa, por favor Eh, ahora sí se pudo, gente Miren Vamos a probarlo Pero así tiene que quedar No cometa mi error Y por lo menos que sirva el aprendizaje Así no Así sí Así no Y bueno, con este suceso Me pregunté ¿Qué pasaría si me llevan a MasterChef? Yo me iría la primera semana Yo creo que a mitad de semana Ya explotaría toda la cocina Lo siento, mami Yo creo que me va a ver este video Mi mamá y va a sentir una vergüenza No, Dios mío, por favor, no Lo siento, pero es mejor Que yo me equivoqué A que ustedes lo hagan en la casa Y se hayan equivocado Así que siempre tu tía Catalina Va a ser tu conejillo de India Hasta quería ponerlo en un molde Pero no me voy a arriesgar, amigos No voy a arriesgarme a nada Así que vamos a probar aquí esta mezcla Se ve rico Vamos a ver qué tal Tiene más sabor a Chuby ¿Qué? Tiene más sabor a Chuby Ni siquiera a Rocklets, ¿no? A Chuby Hasta tiene trocitos de Oreo Por el chocolate de Milka Oigan, y en lo que como esta delicia No esta, gente Esta delicia Por si acaso O sea, que yo me siento tan ignorante Amigos, no siento El TikTok de ese chiquillo Me ayudó bastante Él decía que había que ponerlo En un puetecito de plástico Revolverlo cada 20 segundos Yo lo hice cada 10 segundos Porque estaba tan traumada Dije, no, esta cocina va a explotar En fin Este canal es para que ustedes puedan aprender Al igual que yo Yo creo que a este chocolate Le voy a dejar un 9 de 10 Porque está rico O sea, porque me gustó más el de Chuby Y este chocolate sabe más a Chuby Esto ni pienso probarlo, amigos Esto se va a la basura Ok, vamos a hacer que lo que pasó Realmente no pasó Y nos saltamos la parte en la que me equivoqué Y quemé un chocolatito Omitiendo eso El chocolate estaba riquísimo Ya se me estaba olvidando Pero quiero mandar saluditos a Vanessa Fuentes, 2645 Saludos desde Antopagasta, mi gente Saludos a Miel Dani Y a Keren Casonet Muchas gracias por ver mis videos Y si quieres saluditos Déjame abajito en los comentarios Y en el próximo video Puede que te salude por aquí, amigos Así que atento o atenta Si te gustó el video No olvides de regalarme un super me gusta Y tampoco olvides de suscribirte En el botoncito rojo Que está aquí abajito Es rojito Y en el momento tienes que darle click ahí Nos vemos la próxima semana Si Dios quiere Y si no explota mi cocina Y eso Chau